Hola, muy buenas tardes. Soy Adaliz Mendoza, coordinadora del Museo Legislativo, el Espacio Cultural San Lázaro y el Museo Legislativo Sentimientos de la Nación les dan la más cordial bienvenida a esta mesa redonda titulada La Educación en los Museos, Retos y Escenarios. Esta será una conversación con especialistas sobre los retos en los programas educativos que enfrentan los museos a partir del COVID-19. Antes que nada, quiero agradecer a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios de la Cámara de Diputados y a la dirección del Museo Legislativo por las facilidades otorgadas para la realización de esta mesa. En especial, quiero agradecer a nuestros invitados que se encuentran ya presentes en esta reunión virtual. La maestra Carrie Adoi, directora y jefa de curiauduría del Centro Rubin para las Artes Visuales en la Universidad del Paso, Texas. Al maestro René Cardoso Segarra, quien hace pocos días dejó de ser el director del Museo Remigio Crespo Toral, Cuenca, Ecuador. Actualmente es miembro del equipo replanteamiento museográfico del Museo de Historia de la Medicina del mismo país. Y al maestro Lucio Lara Plata, especialista en museos y gestión del patrimonio cultural. Profesor en el posgrado de políticas culturales y gestión cultural de la UAM Estapalapa, México. Más adelante les leeré las semblanzas de cada uno de ellos. Muchas gracias y bienvenidos. También quiero agradecer la presencia del público que en estos momentos se estará conectando ya por Facebook Live del Museo Legislativo para seguir la transmisión en vivo. Y los invito a dejar sus preguntas en los comentarios, las cuales estaremos abordando en la segunda parte de la mesa. También nos gustaría que nos compartieran desde qué región siguen la transmisión. Muchas gracias y bienvenidos. Iniciaré la mesa con un breve preámbulo. La respuesta inmediata ante el cierre temporal de los espacios físicos por la emergencia sanitaria del COVID-19, como son los casos de las instituciones culturales que se centran en la protección, exhibición y difusión de las artes visuales, del patrimonio y de producciones culturales, ha sido la digitalización de sus programas educativos. A partir de este desplazamiento, se revelan una serie de mecanismos, formatos y dispositivos de trabajo que de alguna forma ya se producían en esta era de la cultura digital, pero que a partir del COVID-19 se presentan con intensidad y de forma ineludible. Esto probablemente ha significado, ya escucharemos a nuestros invitados, el cierre físico y temporal de toda una maquinaria institucional. Pero específicamente los programas educativos se han convertido en productores de contenido constantes. Han tenido que rehacer su arquitectura visual desde lo digital, considerando, por supuesto, el carácter social particular de cada institución, su propio espacio público y su propia inercia institucional. Ante este escenario singular, el reto pareciera ser pensar en otras formas de contacto con los públicos, apostando a nuevas propuestas con construcción crítica, ya no desde un recurso meramente turístico, donde generalmente solo se consideraban en aumentar porcentajes de audiencias, sino de concebir estos programas como auténticas producciones culturales, donde la web ya no solo se concibe como un escaparate, sino como un espacio de construcción de acción social. Para dar inicio a esta conversación, daré la palabra a la doctora Doyle. Ella, perdón, es la maestra Carrie Doyle, es directora y jefa de curaduría del Centro Rubin para las Artes Visuales en la Universidad del Paso, Texas, en la frontera entre México y Estados Unidos. Ella se especializa en proyectos curatoriales que son interdisciplinarios, participativos y performativos, con un enfoque especial en la frontera como tema y lugar, y regularmente colabora con individuos e instituciones del Paso y Ciudad Juárez, en la ejecución de una gama amplia de programas interdisciplinarios y comprometidos con la comunidad. Ella ha curado y organizado exhibiciones originales con comisiones y performance de artistas internacionales, como Tomás Saraceno, Tania Candiani, Regina José Galindo, Teresa Margoles, Máximo González, José Antonia Vega Macotela, Fiamma Montesemolo y otros más. En noviembre del 2019, ella curó Border Turner por el artista Rafael Lozano Hemmer. Fue una instalación de arte público y efímero de gran escala, que reunió a más de 10.000 visitantes en tiempo real en conversaciones transfronterizas sobre su instalación en 12 noches e involucró a más de 250 artistas locales, escritores, músicos y activistas de las dos ciudades en performance, lecturas y otros eventos públicos. Ella tiene una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Paul, Chicago, otra licenciatura en dibujo y grabado y un máster en estudios fronterizos de la UTP. Ella ha participado en comunidades en el programa de estudios del Museo Latino Smith-Sonniano y el Getty International Museum Directors Institute. Maestra, por favor, ¿nos podría compartir sus estrategias de manera de cómo han habilitado sus programas educativos en el Centro Rubin al no poder desarrollarse en el espacio físico y cuáles han sido sus estrategias digitales? Gracias y bienvenida. Gracias y gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes, con el panel tan distinguido de personas del campo del museo, pero también con todos los participantes a través de Facebook y aquí en Zoom. Si me dan permiso, voy a compartir mi pantalla para darle una pequeña orientación a nuestro espacio, que es un poquito distinto de muchos museos y un poquito de lo que hemos hecho para intentar enfrentar este momento. Voy a compartir mi pantalla si me dan permiso. Ok, let's see. Cuando estaba organizando mis pensamientos hoy, estaba pensando un poquito en la misión del museo en tiempo de crisis, algo que creo que todos estamos enfrentando. Nuestros espacios culturales están en un momento que nunca se ha visto, un momento único en esta crisis. Obviamente, desde nuestros distintos países han enfrentado crisis en el pasado, pero eso es algo muy particular, la distancia que tenemos de nuestros públicos y es algo que nosotros aún estamos tratando de entender y buscar la respuesta correcta. Pero para darle una pequeña orientación a nuestro espacio, se llama el Rubin Center for the Visual Arts en la Universidad de Tejas del Paso. No usamos el nombre del museo en sí, porque estaba comentando antes, nosotros no manejamos una colección en los espacios. Sí, tenemos una pequeña colección bajo nuestro cargo, pero lo que hacemos en nuestros espacios es, trabajamos con artistas internacionales, la mayoría de México y los Estados Unidos, pero hemos tenido artistas de todos los continentes y les invitamos a venir y intervenir en los espacios. Hacemos exhibiciones con todas las materias con que se trabajan hoy en día, hasta video, performance, objetos encontrados, etc. La misión central de nuestro trabajo tiene que ver mucho con una conexión con la comunidad y lo que vemos como misión central para nosotros es ser el lugar donde el arte contemporáneo se encuentra con la vida contemporánea. Y todo lo que hacemos adentro de los espacios, todos los artistas que invitamos, tenemos esto en mente, de un encuentro entre arte y todo lo que enfrentamos como seres humanos en este momento, pero también desde nuestro lugar particular en la frontera, los Estados Unidos-México, entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Aquí voy a mostrar algunas fotos para enseñarles que si tenemos instalaciones de arte contemporáneo, trabajamos con artistas visuales, pero también una gran parte de lo que hacemos es programamos el espacio. Por ejemplo, esa es una performance de baile contemporáneo que fue comisionado exactamente para responder a la instalación de Bezzebeth Romero. Hacemos instalaciones en todos los espacios del edificio, no solamente en las galerías. A veces trabajamos en este instante, trabajamos con el concepto de luz en el desierto, en una instalación en una de las galerías grandes, una instalación de Máximo González en nuestro atrio. Pero todo lo que hacemos tiene que ver con artistas que vienen al museo de distintos lugares y un público que está involucrado en acciones participativas con el arte, con el artista, con otros actores adentro del espacio. Tenemos Luis Zafa, un artista de Chihuahua, dando un taller en el desierto con un grupo de estudiantes. También tenemos un programa donde los estudiantes hacen servicio social y aprenden un poquito de la instalación del arte contemporáneo, del manejo de proyectos educativos, curatoriales, etc. Y hacemos cosas locas también porque trabajamos con muchos artistas contemporáneos. Hacemos cosas fuera del museo. Eso era el lanzamiento de un globo diseñado por el artista Tomás Areceno en los desiertos fuera de la ciudad. Y el proyecto Sintonizador Fronterizo con Rafael Lozano Hammer, que era una colaboración entre las dos ciudades de 12 noches de programación en los dos lados de la frontera con una conexión. Todo eso para decir que todo lo que hacemos nosotros tiene que ver con personas en el espacio, con contacto físico, con el arte, con otra gente. Y para nosotros fue un choque muy grande el momento de tener que cerrar las puertas y tener que reimaginar nuestra presencia en la comunidad a través de las redes virtuales o a través de otros métodos. Entonces, quería compartir un pensamiento que viene de una reflexión precisamente del rol del museo en este momento y lo que estamos enfrentando. Las exposiciones naturalizan formas particulares de mirar el mundo, pero también pueden abrir caminos para nuevas formas de ver. Las relaciones de las personas con los museos, cómo se nos pide, se nos enseña y se nos permite usar esos espacios, también deberían estar abiertos a una reflexión más radical, hablando de este momento. Instamos a los museos a ver el estado de excepción actual, no solamente como una restricción, que obviamente es, pero sino como un momento para experimentar. Y eso es lo que nos pone enfrente de nosotros como equipo de museo para guiar nuestras acciones en este momento, que es algo que nunca hemos enfrentado en el pasado y obviamente nos pone en crisis nuestras razones de ser como profesionales y también como instituciones. Pero también vemos que tenemos un momento único para experimentar en cómo vamos a seguir alcanzando a nuestro público y para nosotros también seguir tratando temas de importancia. En un momento en la frontera que está muy fuerte en nuestro país, en los Estados Unidos, yo creo que un choque total en cada sentido de la democracia y nuestras instituciones, etcétera. Y obvio, el momento global que todos estamos viviendo. Nosotros lo que hicimos es lo que mucha gente hizo. En un primer momento empezamos a pensar en lo virtual. Y aquí lo que tengo es nada más un pequeño video mostrando en un solo día, y solamente es una porción del día, la cantidad de proyectos museológicos por todo el mundo, que todo el mundo se fue en línea virtualmente. Yo creo que eso es algo, es una oportunidad muy grande, ¿no? Para ver lo que estamos haciendo en distintas partes del mundo, hacer conexiones como estamos haciendo ahorita de larga distancia. Pero también nos habla un poquito de la cantidad de material virtual que está en línea. Y eso es solamente con museos. O sea, olvídalo, lo de TikTok y Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, de repente estamos en un mundo que todo el mundo está viviendo en línea. Y los museos muchas veces, o sea, lo que tienen es, ponen marco en algunos actos culturales, algunas conversaciones históricas, etcétera. Sabemos cuando entramos a un museo que es algo auténtico, es algo bien pensado, es algo escogido entre todas las otras conversaciones. Y no tenemos esta oportunidad en línea, ¿no? De distinguir lo que estamos haciendo por todo lo demás contenido que está en línea. Esa es una de las cosas que nosotros hemos reflexionado mucho. So, nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que hace un buen contenido en línea? ¿Y cómo se creen conexiones significativas y relaciones a través de programación en línea? ¿Y cómo se relaciona con la misión principal de nuestras instituciones? Y para nuestro primer programa en línea, partimos de una parte de nuestra misión que es central para nosotros y es unir lo local y lo internacional. Entonces, nosotros estamos muy interesados, no solamente en conectarnos con el público que tenemos actualmente en la ciudad, las ciudades del Paso y Ciudad Juárez, pero también con una conexión entre movimientos, pensamientos a nivel internacional, global, voces internacionales de las artistas que invitamos a presentar en el museo y patrones de vida que compartimos con el resto del mundo. Es una interacción, una cosa muy central de lo que hacemos aquí en el Rubin Center. So, el primer paso que hicimos era una exhibición que nosotros llamamos El Balcón y pensando un poquito en los balcones en Italia, donde la gente estaba saliendo en la noche cantando, tocando instrumentos, teniendo conversaciones, fiestas, etcétera, pensamos en un balcón virtual. Y trabajamos con dos grupos con quienes hemos trabajado en el pasado, el Changarito, que es basado en la Ciudad de México, que trabaja con artistas emergentes en exhibiciones y publicaciones, etcétera, pero que tiene conexiones con artistas por todo el mundo. Y algún grupo local con quien hemos trabajado mucho, es una publicación que se llama Azul Arena y ellos hacen conexiones con artistas de El Paso y Ciudad Juárez. Y lo que invitamos es que dos organizaciones nos hizo una curación, una selección de artistas y que nos producían videos de esos artistas desde sus estudios casas donde estaban en este momento. Estoy hablando un poquito de cómo estos artistas estaban enfrentando este momento. Hicimos seis videos internacionales y seis videos locales. Y cuando digo local, de los dos lados de la frontera, tres de El Paso, tres de Ciudad Juárez. Y los artistas reflexionaron en una manera bastante abierta y diversa de lo que estaban viviendo. Y como una pequeña muestra, no les voy a enseñar todos los videos, están en nuestra página de Vimeo y también nuestra página de web. Pero Rebecca Chasney, que está en Gran Británica, ahorita está en Londres. O sea, hice un video mostrando la vista de su ventana donde estaba por muchas semanas, como muchos de nosotros, pero con voces de artistas, mujeres por todo el mundo, reflexionando en el momento y en sus propios idiomas. Entonces, en un video de 20 minutos, se escuchan voces en inglés, en italiano, en español, en árabe, etcétera, de mujeres que están reflexionando desde sus propias ventanas y lo que están enfrentando en este momento. Todos son artistas. Algunos son madres. Algunos estaban sufriendo de situaciones muy drásticas. Otros en situaciones de comodidad. Pero una reflexión de todas esas voces era la contribución de Rebecca. Y como ejemplo de algo local, Alejandra Aragón nos compartió desde su estudio en Ciudad Juárez un poquito de sus prácticas fotográficas como una visita de estudio a larga distancia. Y a través del video ves el espacio donde está trabajando en el momento, los objetos que tiene adentro de su estudio, pero también varias prácticas fotográficas y de video. Y forma entonces una visita muy íntima al estudio de Alejandra. Y para nosotros en la frontera siempre estamos confrontando. Alejandra está muy cerca, está a dos mías de donde estoy sentado ahorita, pero estamos divididos más que nunca por esta frontera que tenemos entre los dos lugares. Entonces esta para nosotros era más una actividad de archivo más que algo en vivo. Decidimos en algún momento no ponerlo en vivo, de hacer archivos e invitar gente a ver los archivos a través de distintos medios. Por ejemplo, los maestros de las escuelas públicas aquí, o sea, algunos los usaban para sus clases. Estudiantes de la universidad, distintos grupos con quienes hemos trabajado en el pasado. So no tratar de hacerlo en vivo en este momento. Y también pensamos que es un archivo de momento de arte contemporáneo. También apoyamos el Departamento de Arte de la Universidad de Texas del Paso. Los estudiantes que están graduando normalmente tienen exhibición en nuestro espacio. Esto era imposible y lanzamos una exhibición virtual que existe en línea. Se lo comparto para decir que fue una experiencia, creo que gratificante en el sentido de si cumplimos con la exhibición, pero una experiencia muy pobre comparándola a una exhibición en la vida real. Era algo que, aunque hicimos muy buenas imágenes de todo el arte, hicimos mucha promoción, hicimos un momento en vivo para los estudiantes y sus familias. Para mí era un momento muy deprimido de sentir la ausencia de arte en el espacio y personas en el espacio y celebración de esos estudiantes, artistas en este momento. Lo hicimos, creo que era necesario, pero a mí me hizo como un, pues algo que me hizo pensar mucho en lo que nos hace falta en este momento. Y también estamos tratando de alcanzar distintos públicos con quienes hemos trabajado en el pasado. Entonces estamos haciendo lo que nosotros llamamos Family Days, días de arte para familia, que hacemos aquí mensualmente en vivo. Y son eventos multigeneracionales en vivo y llegan abuelitos con sus nietos y jóvenes y niños chiquitos, etc. Y lanzamos algunos videos que son también, o sea, tienen algunos artistas que están practicando de su trabajo, les dan actividades, etc. Y eso otra vez, estoy siendo muy transparente. Para nosotros era una falla estos videos porque no tuvimos esta conexión virtual con el público, así como para invitarles bien a través de las redes sociales. Si hacemos las invitaciones, alguna gente sí participó. Te lo digo porque estamos solucionándolo ya, o sea, pero en este momento era una ausencia de público, o sea, muy poca gente comparándolo a las, you know, cienes de personas que llegan para nuestros días de familia. Y también no tomamos en cuenta el cansancio de las familias de estar en línea, ¿no? Sí, sí estamos dando posibilidades de hacer proyectos artísticos en vivo, pero había un cansancio muy grande de estar en línea por las clases, de estar en línea por el trabajo. Y lo que no quieren hacer un sábado es estar en línea para el descanso, ¿no? Y las actividades culturales. Lo que quería reflexionar de compartir esos tres momentos virtuales es que nosotros sí llegamos a entender que tenemos que trabajar de una manera muy distinta de hacer conexiones que tienen sentido con nuestro público en este momento. Y hemos empezado a tener conversaciones, por ejemplo, con los maestros que van a regresar a la escuela virtualmente y para nuestros estudiantes aquí en la universidad que están haciendo estudios de arte. Eso es muy fuerte, ¿no? Estudiar cerámica, por ejemplo, desde la sala de tu abuela sin herramientas, sin nada, ¿no? Y luego también las escuelas públicas aquí con quien tenemos muchas actividades. Estamos hablando con los maestros para ver qué son los tipos de videos que más van a usar y vamos a tratar de compartirlos a través de plataformas existentes. O sea, no tirarlos al mundo en Facebook sin tener ya una conexión con el público. También estamos trabajando, por ejemplo, con un albergue de violencia doméstica. Con estas mismas videos que hicimos con poco éxito, lo que estamos haciendo es buscamos una donación de materiales de arte para esas familias que no tienen. Y adentro del albergue están usando el video con un grupo que ya existe adentro del albergue. Entonces, ellos tienen actividades, pero también tienen los materiales. Y eso ha sido alguna de las maneras que hemos tratado de cambiar un poquito el alcance de nuestros programas virtuales. Y hay otras cosas que compartí, pero quería dejarlo en esos tres experimentos. Y sí los vemos como experimentos. Uno de ellos yo creo que fue un éxito, el Archivo del Balcón. Los otros dos, tal vez poquito fallados, pero estamos tratando de entender bien el momento, bien entender bien nuestro rol como institución cultural en este ambiente, que no es nada fácil, como todos los que están aquí sabemos. Entonces, muchas gracias. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, maestra Doyle. Muy amplia su intervención, muy completa. Me parece muy significativa la labor que están haciendo en el Centro Rubín con el arte contemporáneo. Muy particular lo que representa estar en la frontera entre Estados Unidos y México. Y entonces, después lo retomaríamos con más profundidad, pero era esa apuesta a hacer proyectos con construcciones críticas. Y creo que ustedes lo están logrando de muchas maneras. Este tema lo vamos a retomar un poco más adelante. Vamos a continuar con el maestro René Cardoso. Pero antes, quiero comentarles que ya el público se está conectando. Quisiera nada más compartirles desde dónde nos están visitando. Juan Carlos Ramos Mora, desde la Oficina Virtual del Museo de la Memoria de Tlaxcala. Carla Canales García, Museo Leopoldo Flores, muy interesados. Itzel Velasco, buenas tardes. Saludos desde Oaxaca. Lolita Nájera Contreras, saludos maestro Lucio Plata. Y Marisol Cortés, saludos profesor Lucio, saludos a los ponentes. Ahorita continuamos con los saludos del público, pero quisiera darle la palabra ahora al maestro René Cardoso para que él también nos compartiera su experiencia. Desde el Museo Remigio Crespo Toral. El maestro René Cardoso es licenciado en Ciencias de la Humanidad por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuenca. Fue encargado de la documentación etnográfica y organización de las exposiciones del Centro Interamericano de Artesanía y Artes Populares de la OEA Ecuador. Fue director fundador del Museo del Banco Central de Cuenca, actualmente llamado Pumapungo. Autor del guión y montaje museográfico del Museo de Arte Religioso del Monasterio de las Conceptas de Cuenca, Ecuador. Profesor en la Universidad de Azuay, en las cátedras de Museología e Historia del Ecuador. Director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, director de la octava y novena Bienal Internacional de Cuenca. Y desde el año 2014 hasta julio del 2020 fue director del Museo Remigio Crespo Toral y autor de su nuevo planteamiento museográfico. Desde mayo de este año es integrante del directorio de la Fundación Orquesta Sinfónica de Cuenca. A partir del mes de julio del 2020, miembro del equipo de replanteamiento museográfico del Museo de Historia de la Medicina del mismo país. Maestro René, tiene la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos ustedes desde Cuenca, Ecuador. Un saludo para todos los panelistas, para mi amigo Lucio, Edalib, muchas gracias. Kerry por la presencia también en esta mesa redonda. Y a todos los amigos que en este momento nos están viendo y escuchando. Escuchando. Permítanme compartir mi presentación que la voy a hacer de una manera muy, muy, muy breve. Tratar de hacer una enorme síntesis de todo el trabajo que hemos venido cumpliendo en el Museo Remigio Crespo Toral de la ciudad de Cuenca, el museo histórico de la ciudad. Bueno, yo vivo en una bella ciudad, Cuenca, Santana de los Cuatro Ríos, llamada poéticamente desde hace cientos de años por los cañales como Guapondeli o esta llanura ancha como el cielo, como ven ustedes en estas bellas fotografías de mi queridísima ciudad, cuando hace pocos días estuve en una de las elevaciones que está muy cerca de la ciudad, que se llama Turi, y desde donde contemplaba esta bella ciudad. Y se me presentaban una serie de sentimientos, de presenciar esa belleza serena que tenemos en esta ciudad, de presenciar este cielo esplendoroso, este azul lleno de esperanza, pero también saber que era una ciudad que estaba amenazada, que está sufriendo, que está en confinamiento. Y mi reflexión en ese momento, viendo este esplendoroso paisaje, esta llanura tan ancha como el cielo, era, ¿qué podemos hacer desde la cultura? ¿Qué van a hacer los museos para apaciguar tanta tensión, tanta tristeza, tanta incertidumbre, tanta angustia que nos está trayendo esta pandemia? Hoy conversaba con uno de los médicos, amigo mío, director de uno de los grandes hospitales de la ciudad de Cuenca, y me decía René, por favor, no salgas para nada. La situación es terrible en la ciudad, los hospitales están colapsados. Entonces, siempre en este momento, sobre todo de tanta intensidad de sentimientos, es cómo vamos a enfrentar esto desde las artes, desde la cultura, desde las memorias, desde la historia, qué vamos a hacer, cómo la cultura puede aliviar nuestras incertidumbres, cómo la cultura, las artes pueden calmar nuestros miedos, cómo nos pueden hacer más humanos, cómo tendrá mucho que ver también con esto de la educación emocional, que más que nunca necesitamos ahora. Y creo que el aporte de los museos en esto de la educación emocional, preparar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro sentido de esperanza es fundamental. Las artes nos crean este ambiente de protección, nos dan esperanza, nos dan luminosidad, como nos están brindando estos cielos, estos bellísimos paisajes cuencanos que logré captar hace pocos días con mi cámara. Estos son los pensamientos. Y desde la Casa Museo Remigio Crespo Toral, esta vieja casona que fue construida hace 100 años, hemos estado también en confinamiento en los últimos años. Hemos estado también en una especie de pandemia del olvido de las colecciones, del olvido de las memorias. Nuestra lucha ha sido intensa. Esta resiliencia, esta palabra que se ha puesto tan de moda actualmente, no es nada nuevo para nosotros. Porque cuando nos enfrentamos a este mundo enorme de reconstrucción de las memorias de historia de la ciudad hace cinco años, estuvimos ya el primer día que llegamos al museo, un octubre del 2014, estuvimos ya en resiliencia. Estuvimos con nuestras mascarillas ante la impotencia de cómo íbamos a resolver los problemas. Con 28 mil piezas que conforman nuestras colecciones, con un archivo histórico esplendoroso, uno de los pocos en Latinoamérica, que conservan los documentos desde la fundación de la ciudad de Cuenca, allá por 1557. Cómo íbamos a hacer para rescatar estas 28 mil piezas que siempre estuvieron en confinamiento, que siempre estuvieron en cuarentena. Entonces, esta ha sido siempre el reto enorme. Nuestro ejercicio de resistencia ha estado en estas memorias, en estas habitaciones originales de la casa. Cómo hace cien años veíamos a través de las fotografías cómo estaba la casa hace cien años, cómo era tan espléndida, tan luminosa, llena de arte, de unas artes decorativas maravillosas. Cómo íbamos a rescatar esta casa, sobre todo las memorias de quienes habitaron esa casa. Las memorias del poeta cuencano Remigio Crespo Toral, este gran personaje de la historia de la ciudad, historiador, académico, ensayista, poeta. Cómo íbamos a rescatar esas voces que yo las sentía en cada rincón de la casa. Esas voces que yo las sentía en cada uno de los documentos que tocaban mis manos, tratando de rescatar, atrapar esas memorias que se estaban escapando para la ciudad de Cuenca. Cómo esas mentes que nos hablaban desde el siglo anterior, que nos pedían en sus rostros, en sus fotografías, en los retratos que encontrábamos de la familia en la casa, cómo esas miradas nos pedían que saquemos adelante las memorias de la ciudad, que rescatemos las historias que estaban encerrando esa gran casa, ese gran edificio que ahora conforma el Museo Remigio Crespo Toral. Así lo encontré hace cinco años. Toro era desolación, absoluto abandono, salas convertidas en bodegas, en un desorden tremendo. Objetos de arte, objetos maravillosos como el piano francés Playel, que están ustedes viendo aquí en primer plano a mano derecha, cómo estaban perdiéndose. El mobiliario completo de la casa, las obras de arte colonial republicano en el peor estado, en las peores condiciones que se pueden ustedes imaginar. Yo les confieso que a lo largo de mis 45 años de gestión en el campo de los museos, nunca me podía imaginar un peor escenario que este. Hace cinco años las piezas ya estaban confinadas. Ya estaban con estas mascarillas gigantescas que cubrían todos sus rostros. Ya estaban en asfixia hace cinco años. ¿Qué hacían todas estas grandes esculturas de esta forma confinadas? ¿Qué iba a pasar con esas memorias? El primer día que llegué visitaba estas bodegas, no se pueden llamar reservas. Así es como encontraba las colecciones. Así es como encontré dieciocho mil piezas aborígenes de las culturas prehispánicas del país y de la ciudad en esos cajones, como en campos de concentración de las memorias, confinadas. Cuando sacábamos cada una de las piezas de esas cajones infames, nos encontrábamos en estado de agonía las piezas, en un estado total de contaminación de microorganismos, bacterias, etcétera. El personal que me acompañó, que fueron solamente cuatro técnicos. No es que teníamos el equipo grande, pero sí tuve equipo grande en sus fortalezas, en su formación académica, en su capacidad de asertividad para ir tomando decisiones urgentes, emergentes para saber qué teníamos que hacer ese momento con nuestras colecciones. Así encontramos piezas maravillosas como este aríbalo incásico, prácticamente en el suelo, miles de piezas. Una casa que estaba por colapsar. Había el peligro incluso para las personas que comenzábamos a habitar que un accidente que se caiga una parte de la casa ponía en riesgo incluso al personal que trabajábamos allí en el museo. ¿Qué íbamos a hacer con este abandono? Salas grandiosas de esa vieja casa que ustedes vieron en las primeras fotografías estaban en ese estado. Obras pictóricas estaban haciendo de ventanas para evitar el paso del viento y del polvo. Los pisos no existían. No sabemos qué pasó con los pisos. ¿Por qué desarmaron? ¿Quién se llevó los pisos antiguos, los originales? Este fue un trabajo largo. Esta fue una actitud diría yo valiente de las cuatro personas que me acompañaron en ese momento con la convicción de que teníamos que hacer algo y sobre todo con el enorme respaldo que sentimos de los ciudadanos. Había que inmediatamente poner en marcha un plan emergente de contingencia para sacar del abandono, para sacar del confinamiento de esa cuarentena histórica en que estuvo el museo. Hoy, luego de que intervinieron técnicos en conservación, en restauración, los arquitectos restauradores, el museo se encuentra en estas condiciones. hemos recuperado la grandiosidad de la casa, hemos recuperado las memorias de quienes habitaron, los espacios lucen bellos como siempre estuvieron. Hace tres o cuatro meses me visitó el único nieto sobreviviente de Remigio Crespo Toral. Vino desde Quito y me dijo que estaba emocionado de ver la casa de su abuelo. Estar feliz de ver que esas memorias se lograron recuperar. Y me decía que si mi abuelo estuviese vivo estaría más feliz porque estaría encontrando una cosa más, una casa más bella, unas memorias más latentes que cuando él mismo existía. Esas palabras me llenaron a mí de satisfacción de las fuerzas que uno siempre tiene que tener en estos momentos. Pero los objetos que íbamos encontrando, el viejo piano que estaba en abandono, ¿no es cierto? Tuvimos que darle el contexto. No solamente ver la belleza de esa pieza francesa, esta casa Playel que ya desapareció hace algunos años, una de las casas más importantes en la construcción de estos instrumentos musicales, sino cómo fueron pobladas las casas hace 100 años. El mobiliario, los primeros autos llegaron a través del trabajo heroico de los indígenas andinos, de nuestros campesinos, de nuestros aborígenes. Ellos, en sus hombros, cargaron los pianos, poblaron a la ciudad de Cuenca de pianos, poblaron a la ciudad de Cuenca de los primeros automóviles. Y con una tecnología de tal manera que si alguien resbalaba en los precipicios, no le debía pasar nada al objeto que estaba siendo transportado. Muchas vidas quedaron en ese camino, en los Andes ecuatorianos. Muchas vidas quedaron. Había que contar también esta historia. No solamente quedarnos con la poesía, con la belleza que pueden tener los objetos, sino también con las historias lacerantes que también se encuentran detrás de esa belleza. Esa fue la forma como nosotros comenzamos a abordar las historias. Los contrastes entre esa poesía y los contrastes de esas realidades también ocultas, de esas realidades olvidadas. Así es como nosotros comenzamos a trabajar las exposiciones. Así comenzamos a darle luz absoluta a todos nuestros espacios, a nuestros jardines, a regresar la vida a este espacio que estaba absolutamente olvidado. El museo tiene una bellísima cafetería que era el atractivo de la ciudad. Ahora lamentablemente está paralizada por los problemas que estamos teniendo, las salas grandiosas con todas las memorias, las fotografías de quienes habitaron, las reservas como son ahora visuales y las pusimos transparentes con grandes paredes de vidrio para que el público pueda ver las reservas. Pensamos en un concepto de romper ese sentido de reserva absolutamente cerrado, esas piezas encerradas que nadie sabe qué pasa, ese secretismo, esa cosa escondida de los museos. Dije, no, este momento y si las reservas han vivido en cuarentena, en confinamiento tantos años, quiero darles luz, quiero que traduzcan sus lenguajes y lleven al público que las va a contemplar. Esas son las reservas que conseguimos, esa absoluta transparencia, esa forma más directa con nuestros públicos. Así comenzamos a trabajar, acuérdense en las fotografías anteriores cómo estuvo esta bodega de pinturas, ahora está absolutamente todo muy bien llevado, tecnológicamente cuidado, con los microclimas adecuados que tienen que tener cada uno de los espacios, la iluminación apropiada que tienen que tener cada una de estas piezas, se tuvo que importar iluminación desde Italia con una asesoría importante que tuvimos de técnicos de iluminación para conservar para conservar con más afecto y con más cariño a todas nuestras colecciones. Y el acercamiento que tuvieron nuestros públicos con esas colecciones nos llenaba de satisfacción, del orgullo de estar haciendo un trabajo útil para nuestros ciudadanos. y la vida retornó a la casa porque la vida para nosotros sobre todo eran los niños que necesitaban este acercamiento a la casa, este acercamiento a la casa de ellos porque la casa de Remigio Crespo Toral es un espacio público, es declarada como patrimonio cultural del país y patrimonio cultural de la ciudad. Al ser declarada como patrimonio cultural es de pertenencia de absolutamente de todos los ciudadanos, pero en especial de quienes más necesiten de esas memorias, en especial de la gente más sencilla, de los niños en vulnerabilidad, de las personas que necesitaban de este abrazo, de este afecto que teníamos que darles a este público maravilloso que ahora lo extraño enormemente. Me llena de nostalgia ver estas fotografías me llena de ternura ver esa vida que logramos tener en el museo. Estábamos comenzando con todos nuestros programas con los niños, estábamos terminando todo el hermoso proyecto de acercamiento a las escuelitas, pero elegimos en especial a los niños en máxima vulnerabilidad. Hubo un trabajo social intenso del museo para investigar dónde estaban los niños más necesitados, llegamos a las casas de albergue, a los orfanatos de la ciudad, llegamos a los niños que no tenían padres o que sus padres estaban en las cárceles, con tremendos problemas sociales y nos inventamos un maravilloso programa que se llama Los niños desayunan en el museo. Entonces, una vez al mes eran invitados de estos niños a desayunar en los salones del museo, a desayunar con el director del museo y esas son las más bellas experiencias que guardo por el paso de estos cinco años por este museo. El desconfinar, ¿no es cierto? El sacar de cuarentena esas memorias, el tener la vida actual que está teniendo el museo, el máximo afecto, sensibilidad hacia el territorio, hacia quienes habitan el barrio, hacia nuestros vecinos, a escuchar sus latidos, a saber quién es el peluquero del barrio, quién es el carpintero, quién es el panadero, quiénes son los dueños de los pequeños mercados que tienen allí en el museo, quién es el sacre, cómo son sus vidas, qué esperan del barrio, qué esperan de su ciudad, qué esperan de su museo como vecino, al tener un museo como vecino, qué esperan. Este fue el diálogo permanente que teníamos con nuestros habitantes, habitantes que ahora están en confinamiento, que están encerrados en sus casas. Algunos de ellos estuvieron con nosotros en las disposiciones del museo. Esos retratos no se exhibieron solamente en la calle del museo, en la gran calle larga que se llama en los balcones junto a las casas. Una de las dueñas del pequeño abarrote cuando me encontró en la calle me dijo René, René, al ver mi foto los ciudadanos allí junto al balcón piensan que yo estoy de candidata para alcaldesa y que claro, ese era el imaginario. Las fotos de los ciudadanos no tenían sentido, las fotos tienen que estar solamente de los políticos porque no podían estar las fotos de estos ciudadanos y ellos ingresaron al museo. Retiramos esas fotografías de esta exposición urbana y entraron en los espacios centenarios del museo a habitar los mismos. Esta fue una de las bellas experiencias del museo y el barrio y ahora claro, salíamos de esto en el mes de diciembre a finales de diciembre del año pasado se concluyeron con los inventarios de todas las colecciones de las 28 mil piezas porque quiero que sepan ustedes que ninguna de esas piezas tenía inventarios no estaban documentadas no existían no estaban ingresadas a activos fijos de la municipalidad de Cuenca ¿no es cierto? Entonces a fines de diciembre del año pasado concluimos con todo el inventario de estas colecciones y comenzamos inmediatamente con el proceso de digitalización de las colecciones. Hace un momento mi amiga Dalit hablaba de la digitalización de los de los programas educativos. Nosotros nos preparamos antes digitalizando primero nuestras colecciones los más valiosos documentos del museo diciembre enero y febrero fueron tres o cuatro meses antes de la pandemia que tuvimos la el acierto de comenzar a digitalizar los principales documentos del archivo histórico y terminamos con la digitalización de los cincuenta y seis libros de cabildo desde el primer año de la fundación de la ciudad fueron veinticuatro mil novecientas páginas digitalizadas para eso para eso adquirimos equipos especiales para digitalización de estas colecciones y miren ustedes sin saber que la pandemia estaba ya a las puertas estábamos preparados con lo que es la digitalización de nuestras colecciones y eso sirvió para en pandemia ¿no es cierto? abrir las consultas en línea quizás allí está nuestra principal fortaleza más allá de todos los programas que hemos hecho y que se está haciendo en el museo que continúan en el museo que es la edición de videos que son las exposiciones virtuales ¿no es cierto? los catálogos en línea etcétera etcétera más allá de todo eso yo creo que el principal servicio que estamos dando este momento en un museo que está en cuarentena en una ciudad que está en un recogimiento absoluto ¿no? es las consultas en línea a nuestros acercos las consultas en línea a las 28.000 piezas que quedaron perfectamente documentadas las consultas en línea a la reserva de arqueología las consultas en línea a la gran reserva de arte con cerca de 5.000 valiosas pinturas esculturas artes decorativas y las consultas en línea a las 3.000 piezas documentales del archivo histórico me parece que este fue el principal acto llamaríamos de resistencia es decir aquí estamos seguimos dando un servicio a nuestros ciudadanos y elaboramos para los niños el cuento del museo ¿qué historias podemos comenzar a narrar para los niños? pero la principal preocupación nuestra fue en el momento de esta pandemia de que todas las redes estaban totalmente saturadas de videos todo el mundo estaba presentando videos pero yo me puse a pensar ¿qué está pasando con la población infantil en abandono en la ciudad? ¿qué está pasando con esos niños que nos acompañaban en los desayunos en el museo? ¿dónde están nuestros niños campesinos? y una consulta que hice a UNICEF Ecuador pues se aclaró absolutamente lo que yo ya venía sospechando cerca del 60% de la población infantil en nuestro país no tiene el suficiente acceso al internet entonces ¿qué estábamos haciendo por esos niños? ¿qué está ocurriendo con esos niños sobre todo en áreas de la ciudad que son vulnerables que tienen serios problemas sociales ¿qué está pasando? están en absoluta soledad el proyecto que quedó planteado para el Museo Remigio Crespo Toral es la edición de una serie de cuentos de todos los museos cuencanos no solo del Museo Remigio Crespo Toral porque a este proyecto se sumaron los otros museos cuencanos editaron cada uno de los museos sus cuentos vale la pena aclarar los museos municipales editaron una serie de cuentos pero con el propósito de imprimirlos ya no solamente trabajar en línea porque tenemos que llegar a esos niños con objetos absolutamente tangibles ya no solamente lo virtual yo creo que el gran ejercicio que queda en esta pandemia o en esta pospandemia por supuesto es mejorar absolutamente nuestros servicios digitales tenemos que mejorar totalmente esos programas que tienen que ser desarrollados pero sobre todo tenemos que seguir insistiendo que la belleza de un museo es su tangibilidad nada le va a quitar a la experiencia de estar frente a un objeto en un museo de percibir con todos los sentidos con nuestros pasos en la sala con nuestro olfato con nuestro oído con nuestra vista y percibir ese objeto eso nada va a ser reemplazado yo seguiré insistiendo en la necesidad del acercamiento físico de las colecciones a nuestro museo que se va a vivir otros tiempos sí que se van a vivir otras realidades sí no estoy de acuerdo con esta nueva realidad con estas supuestas nuevas realidades a las que tenemos que acoplarnos no yo creo que la realidad con sus virtudes con sus defectos es la realidad es la única que hemos conocido y esa es la que tendrá que seguir pues acompañándonos y en eso el museo tendrá que seguirse preparando de lo absolutamente digital de lo absolutamente físico ¿no es cierto? a lo digital pues habrá que pensar toda esta situación yo solamente digo que el arte en los momentos más duros cuando todos pensamos que se desmorona absolutamente todo siempre nos acompañará acuérdense ustedes del arte en los campos de concentración nazi como los niños hacían sus dibujos era tratar de salvar sus vidas ¿no es cierto? era dejar sus testimonios o los dibujos de todas lo que lo que fue las notas musicales ¿no es cierto? en los principales conservatorios del mundo muchos niños también trabajaron en esos conservatorios a través de la música a través de la captación de las imágenes de lo que estaban haciendo en las ciudades que estaban en destrucción total o esta bella imagen del sellista Vedrán Esmalovic en la destruida biblioteca nacional de Sarajevo pero quiero terminar con esta imagen de un niño nuestro ecuatoriano esta es la realidad actual a esos niños no les llega internet esos niños no tienen acceso a las computadoras el gran reto al menos para los museos en mi región en mi país en mi ciudad es pensar cómo vamos a atender a estos niños qué va a pasar con ellos muchísimas gracias muchas gracias por la atención de ustedes muy gentil muchas gracias maestro René Cardoso la verdad ha sido una exposición más que emotiva ¿no? y aquí estamos viendo claramente dos escenarios muy diferentes lo que está sucediendo en la frontera ¿no? de México con Estados Unidos de parte de la exposición de la maestra Doyle y lo que está pasando aquí en Ecuador ¿no? sí son completamente son diferentes y es lo que hablábamos hace un momento sobre lo que cómo cómo han producido ¿no? o cómo se ha se rehace esta arquitectura visual ¿no? esa nueva arquitectura visual este con y desde ¿no? desde cómo se conciben estos programas que depende mucho de dónde están situados ¿no? desde este su carácter social ¿no? este particular y desde sus propios espacios públicos también me gustaría más adelante retomar el tema que expuso el maestro René Cardoso sobre la exclusión ¿no? ahora que pues sí hay muchas personas que no tienen el acceso a internet ¿no? o a tener algún dispositivo este tecnológico entonces sí es un tema que me gustaría replantear más adelante antes de darle la palabra al maestro Lucio quisiera seguir con nos tenemos muchísimos muchísimas personas que nos están mandando mensajes saludos preguntas este Lolita Nájera Contreras saludos al maestro Lucio Marisol Cortés José Manuel Andalco saludos maestro Lucio Lara desde Tlaxcala nos está viendo del área de servicios educativos del museo regional Alma López buena tarde a todos soy Patricia Martínez del museo del Carmen de la ciudad de México voy a leerles otros más que nos están llegando muchísimos desde Toluca Paloma saludos desde otra vez desde el museo regional de Tlaxcala desde el museo legislativo Celsin Rodríguez este Tessy Mianchelli saludos cordiales desde el área de gestión del patrimonio cultural del museo del Carmen este Paloma dirección cultural Toluca Pablo Abundio desde Toluca igualmente considero que ya Celsin dice considero que esta es una palabra cable experimentar y estar muy en contacto con nuestras comunidades exactamente se está refiriendo a la participación a la exposición de la maestra Doy este es un momento de experimentación bueno vamos a darle de la palabra al maestro Lucio Lara ojalá nos dé tiempo de leer todos los comentarios el maestro el maestro Lucio Lara aquí está estudio antropología social en la escuela nacional de antropología historia y el diplomado de museología en la pinacoteca reinal de san diego es profesor en el posgrado en políticas culturales y gestión cultural de la huamitapalapa desde 2010 es miembro del sistema nacional de capacitación y profesionalización para promotores y gestores culturales de la secretaría de cultura del gobierno federal profesionalmente se ha desarrollado como investigador servidor público docente asesor consultor gestor cultural museólogo museógrafo curador y fotógrafo ha desempeñado en diversos cargos en organismos nacionales e internacionales e impartido más de 300 talleres y cursos sobre museología museografía curadoría conservación ecológica etnobiología turismo alternativo patrimonio y gestión cultural de 1997 a 2007 fue profesor de la maestría en museología y de 2003 a 2007 de la especialidad en museografía en la escuela nacional de conservación restauración y museografía Manuel del castillo negrete de lina fue profesor invitado en la maestría de ciencias del turismo sustentable de la universidad autónoma de nayarit profesor del instituto matías romero de estudios diplomáticos de la secretaría de relaciones exteriores durante dos años coordinó el curso pueblos indios vamos a continuar con su semblanza ya falta poquito de 1994 a 2000 coordinó el proyecto de investigación pueblos indios tecnologías y medioambiente del programa de naciones unidas para el desarrollo y del instituto nacional indigenista fue secretario técnico del proyecto piloto de capacitación y educación comunitaria para la conservación y el manejo sustentable de bosques tropicales del programa de naciones unidas para el medioambiente y del plan maestro de la zona arqueológica joya del seren el salvador centro américa fue asesor en etnología de la revista national geographic en español asesor de la coordinación nacional de conservación del patrimonio cultural así como de la dirección general del lina fue responsable de la dirección de operación de sitios de este mismo instituto de 2012 a 2018 fue jefe de la unidad de patrimonio cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México adelante maestro Lucio Lara gracias maestra Dalit muy buenas tardes a todos si me escuchan muy bien pues buenas tardes es un gusto estar aquí maestra David Mendoza gracias por la invitación y con mis dos grandes colegas la maestra Kerry Doyle y el maestro René Cardoso muchísimo gusto que estar con dos grandes amigos en este en este espacio en donde pues se nos invita a hablar precisamente de este tema relacionado con la educación y los museos en estos tiempos pandémicos y bueno pues yo en principio quiero felicitar tanto al maestro René Cardoso como la maestra Kerry Doyle por el amor y pasión en lo que acaban de expresar creo que la gente que trabajamos en museos por nuestra propia formación la interacción que tenemos con la gente tanto nuestros compañeros de trabajo como los públicos pues se demuestra un amor una pasión por este trabajo tanto a nivel de lo que es el arte contemporáneo en estos programas que ya nos comentó la doctora Doyle y este hermosísimo proyecto de la restauración y reestructuración del Museo Casa Remigio Toral de Cuenca Ecuador que tuvo a su cargo el maestro René Cardoso y pues como ya vimos pues generó todo un proyecto que hoy es un acervo patrimonial en su conjunto no solo a la colección sino el museo mismo para la población de Cuenca y para el país ecuatoriano pues muchas felicidades a los dos y bueno a lo largo de mi trayectoria de mi carrera tengo el gusto de haber convivido con colegas con esa pasión con esa entrega con ese entusiasmo y nosotros estamos muy sensibilizados en torno al trabajo con las comunidades que es un término que utilizó la maestra Mendoza el maestro René Cardoso y la maestra Kerry Doyle para nosotros el trabajo que hacemos tiene que ver con la gente los servicios que generamos las ofertas desde el museo tienen un destinatario muy claro que son los públicos infantiles públicos juveniles públicos con capacidades diferentes personas de la tercera edad personas con discapacidad visual con discapacidad motriz amas de casa obreros etc es decir la población y para eso precisamente hay una área de especialización en la museología que es la museopedagogía desde mi punto de vista la museopedagogía está integrada dentro de lo que son el área de la investigación fenomenológica del museo la museología está constituida por cuatro grandes áreas la museología contemporánea está constituida por el área de especialización que es la curaduría la otra la museografía la otra la gestión y operación de museos y la tercera la investigación fenomenológica ¿qué quiere decir esto? que la museología la podemos ver como un área de formación integral con sus subdisciplinas de especialización en este caso pues la curaduría para la generación de discursos expositivos con base en colecciones ya sean con objetos originales o semios y sustituyentes la museografía que sería el traslado a la tercera dimensión del discurso curatorial es decir su puesta en escena la investigación fenomenológica sobre los sobre los diferentes aspectos de los museos su historia su problemática económica su realidad sociocultural en sus políticas tarifarias el financiamiento precisamente los procesos de recepción y apropiación del discurso museográfico etcétera la investigación sobre esa fenomenología y la última que tiene que ver precisamente con estos aspectos y dentro de esta dentro de este tipo de investigación hay una área que es el área museopedagógica hoy estamos viendo precisamente que los museopedagogos desde hace 40 años han venido desarrollando estrategias educativas como ya lo mencionaba de manera muy clara el maestro René Cardoso relacionado con este interés de exhibir las colecciones explicarlas y hacerlas accesibles a los públicos a través de las exhibiciones nosotros en los museos las colecciones no se presentan de manera aislada o de manera individualizada las colecciones que se exhiben en un museo están tratadas en un discurso curatorial y se transforman en un discurso museográfico ese es el producto que se ofrece la exposición y de esa manera es como se exhibe entonces yo estaba pensando y me encantó el concepto que utilizó René respecto a los museos en cuarentena que me gusta mucho incluso para un título de una exposición temporal los museos en cuarentena justamente ya hay una gran experiencia desde los años 60 al menos en América Latina quizá en Europa antes pero en América Latina entre 1950 y 1960 del siglo XX hay una gran experiencia en cuanto a la gestación de los servicios educativos en los museos y que han venido evolucionando a lo largo pues ya de 70 años si partimos de los años 50 ya son 70 años de trabajo en donde los servicios educativos pues muestran una clara evolución que van desde asesores educativos que salían de los museos prácticamente hacer casi visitas domiciliarias a las escuelas para promover los museos hasta ya visitas muy específicas y dirigidas a públicos a destinatarios muy particulares entonces en estos 70 años me parece que es muy interesante cómo llegamos ahora a este hecho insólito que yo tampoco me lo hubiera imaginado que pasaría que se pudiera llamar los museos sin públicos y qué es lo que estamos viviendo ahora yo jamás me hubiera imaginado que llegáramos a tener tres meses o cuatro meses continuos en donde los museos entre muchos otros espacios culturales porque es todo es todo todo pero hablando de museos quién se iba a imaginar que iban a estar los museos cerrados durante cuatro meses y no sólo eso sino que también nosotros ya lleváramos 120 días en nuestra casa pues si nos hubieran dicho nadie hubiera creído eso hubiera sido como algo de un mal sueño de que alguien que se levantó y tuvo una pesadilla y nos la está contando pues no 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 es una pesadilla nos pasó esto pero qué es lo que estoy viendo estoy viendo la gran capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos ante estas condiciones de pronto pues adaptarnos a estar en nuestra casa convivir de manera muy intensa con nuestros familiares pues porque nuestra familia estamos con la familia estamos en la casa y muchas de nuestras tareas hacerlas desde nuestra sala desde nuestro estudio desde nuestra biblioteca que se han convertido en nuestro centro de trabajo cuando antes era el centro de reposo ahora pues están son salones de clase son mesas son salas de se juntas bueno se ha convertido en un espacio polivalente la casa multimodal voy a lo siguiente a mí me parece que esta es una gran oportunidad en lo que hemos estado viendo como la cual ha sido la respuesta de los directivos de los museos de sus áreas de comunicación educativas y de curaduría principalmente para cómo no perderles la comunicación con sus públicos por una parte y por la otra qué se les puede ofrecer durante este tiempo que además no sabemos al menos aquí en México así es no sabemos cuándo se vuelvan a abrir los espacios culturales entre ellos los museos y en ese periodo bueno la pregunta es qué es lo que podemos hacer qué podemos ofrecer en línea principalmente no hay otra no hay otra opción y ese es el recurso que se ha convertido prácticamente en el canal de comunicación por excelencia en esta época cuando en una situación de normalidad en la situación de normalidad antes del 23 de marzo porque eso tiene una fecha muy específica pues el recurso el recurso este virtual los medios digitales pues eran utilizados digamos hasta cierto punto de manera subutilizados pudiera decir o utilizados como de manera complementaria mejor dicho al quehacer fundamental que era la apertura del museo las visitas guiadas la recepción de usuarios y el abrir a las 9 de la mañana y el cerrar a las 5 o 6 de la tarde dependiendo del museo que es lo que siempre hemos vivido que es lo que veo que se puede ofrecer ahora digamos si no se pueden hacer visitas guiadas si no se pueden hacer talleres con los niños si no se puede tener ese tipo de interacción yo he pensado y eso no lo he visto no he visto un programa hasta ahora que va precisamente con criterios museopedagógicos como elaborar un programa que trascienda esta esta tradición que ha habido en el museo en torno a los aspectos lúdicos y cognitivos déjenme decirles que desde mi punto de vista desde los años 60 en México a la fecha la educación en los museos la educación de carácter no formal porque recuerden que los museos no son escuelas no es una escuela como una primaria como una secundaria el museo es un formador efectivamente pero utiliza otro tipo de estrategias didáctico educativas para atender a sus diferentes públicos y sus intereses de acuerdo con sus partidos entonces en ese sentido pues el museo de los años 60 centró mucho su atención en lo que yo le llamaría una experiencia positiva del conocimiento al interior del museo es decir se entendía que los museos por una parte eran parte del proceso educativo y un reforzador de los conocimientos escolares y por lo tanto la gente iba a hacer la visita para obtener conocimientos bajo esta lógica entendido así el museo estaba muy asociado con la escuela y muchos de nosotros que muchos de nosotros visitamos los museos con una asesoría de nuestros maestros de primaria nuestra buena parte de nuestro contacto con el museo fue a nivel de la primaria y entendíamos que el museo pues era precisamente para ir a aprender e ir a reforzar conocimientos que estábamos viendo en nuestro programa de estudio eso hasta cierto punto es cierto pero no del todo porque el museo no es un apéndice de la escuela el museo es una institución que tiene una una misión diferente si bien está en el aspecto educativo no es su aspecto central por eso yo le llamaría que esa es la tendencia positiva del conocimiento perseguir el la obtención de conocimientos de saberes a través de la visita a las exposiciones y que esto digo aun cuando por ejemplo en México no hay una investigación museológica permanente lamentablemente el doctor Felipe Tirado Segura en los años 90 que en ese momento bueno él es catedrático de la facultad de estudios superiores Zaragoza hizo una investigación acerca de qué pasaba con los estudiantes que visitaban los museos de historia y su artículo se llama así ¿qué tanto sabemos de historia? hizo la aplicación de una una batería de preguntas para resolver esta pregunta y la conclusión que llega en ese estudio que hicieron en aquella época de los pocos que tenemos con datos bien sustentados es que pues la gente difícilmente memoriza la cantidad de información que existe en un museo de historia que fue el universo que trabajó pues a partir de eso y de otras metodologías como por ejemplo la del doctor Francisco Condés Condés Infante que se llamó el método de acercamiento crítico al museo un documento que él publicó a través de Crefal en el año de 1989 y que es una de las pocas metodologías en México museo pedagógicas evidentemente que trata de generar una experiencia significativa a través de la visita a los museos y sus exposiciones de esta manera repito hay una fuerte una fuerte concepción positiva en torno al conocimiento hay una práctica por otra parte hay una práctica educativa más centrada en lo lúdico y sería más en el entretenimiento en los talleres en aquellas actividades recreativas que se ofrecen para desde los servicios educativos en los museos más para que los chicos se diviertan y jueguen evidentemente en un contexto de aprendizaje y en el contexto dentro de la misión del museo pero la parte que a mí me parece que no se ha trabajado del todo y que es un pendiente en los museos es cómo pasamos de los públicos pasivos del público pasivo del público receptor de oferta receptor de conocimientos al público activo cómo hacemos a través de las metodologías museopedagógicas que el público reflexione y sea crítico ante la discursividad ante la narrativa que le presentamos en los diferentes espacios en un museo de arte contemporáneo en un museo de arte moderno en un museo en una casa museo en el museo legislativo en el museo nacional de antropología en un museo de arte popular etcétera y para eso evidentemente tenemos que pasar por un proceso que yo le llamo y que no existe un programa de esta naturaleza que es la alfabetización museal la alfabetización museal en el sentido museopedagógico es cómo los ciudadanos aprendemos a visitar un museo qué es una colección cómo la interpretamos qué es un celulario saber que hay museos que no se visitan en un solo recorrido hay museos monumentales en nuestro caso el museo nacional de antropología el museo nacional de historia el museo nacional de arte que definitivamente esos museos no los podemos visitar en una hora ni en hora y media requieren varias visitas visitas planificadas conocer la estructura del museo cuántas salas tiene qué características son y planificar nuestras visitas esa es una visita especializada que nadie hace y a lo que voy es precisamente que en estos tiempos de pandemia lo que no veo que esté pasando es que los museos estén ofreciendo más allá de actividades como por ejemplo que son los talleres un poco la reproducción de esto de lo lúdico lo creativo esa vertiente yo propondría al menos un programa con seis ejes seis ejes adaptados a la a la a la a la a la a la internet es decir el museo en línea y su el museo continúa con su vinculación la vinculación con sus públicos a través de uno programas informativos documentales a qué me refiero ya hay mucha información que cada uno de los museos tiene a lo largo de su historia el museo tiene una cantidad de expedientes y catálogos yo no veo ahorita por ejemplo que estemos que haya un programa por ejemplo estos que un programa como este en youtube en facebook en donde de pronto los curadores los especialistas los responsables del acervo de colecciones tienen una charla de media hora al público interesado en decir nosotros tenemos colecciones de pintura de caballete del siglo XIX nuestros pintores son estos las características que tienen esto que decía René esas colecciones que han estado confinadas en los almacenes de colecciones durante muchos años y que nunca las hemos visto en una exhibición podrá ser un buen momento para decir estas son las colecciones que están en el acervo y tienen tales características y el curador repito o el investigador el historiador del arte o el arqueólogo o el etnógrafo etcétera el antropólogo dar una charla para divulgar este conocimiento de las colecciones entonces hay uno el primer programa se llamaría programa informativo un programa informativo documental y esto es información dar a conocer las colecciones que se tienen y la base el sustento no es empezar a hacer investigación de esto de aquí al año entrante ya se tiene en los catálogos por ejemplo los catálogos del museo los catálogos técnicos y también en los expedientes que se han elaborado cuando se han hecho exposiciones los expedientes técnicos en donde se reúnen las características de las obras tenemos sus dimensiones las fichas técnicas propiamente dichas y con eso se pueden armar programas bastante interesantes para que la gente conozca técnicamente esas colecciones el otro es el aspecto de la historia de los museos contar la historia que nosotros pues no sabemos de la casa Remigio Metoral del Museo Nacional de Historia cuando fue Castillo cuando fue Colegio Militar cuando después fue el Alcázar su inauguración como museo en el año de 1945 la rehabilitación por ejemplo del Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Plaza Tolsa convertida en el Museo Nacional de Arte y después la reestructuración en el año 2000 esa reestructuración maravillosa que estuvo a cargo del arquitecto Jorge Agostoni y que es el museo tan hermoso que tenemos hoy en día del Museo Nacional de Arte esas historias que quizá internamente en el museo no se conocen darlas a conocer me parece que es fundamental en este momento un poco como lo acaba de hacer René él acaba de explicarnos cómo hiciste este museo y cómo está implicada incluso la comunidad en él y eso es maravilloso el otro tiene que ver con las piezas emblemáticas imagínense que se hagan programas sobre el Penacho de Moctezuma en el Museo Nacional de Antropología sobre el Acuaclico sobre el Calendario y estoy hablando de piezas de las que se sabe mucho pero hay otras que quizá no tenemos ese conocimiento como en algunos otros museos si pensamos en los museos de numismática en los museos de arte contemporáneo o incluso cómo le explicamos a la gente dentro de este programa de divulgación qué es el arte contemporáneo y de qué manera interviene en esto que decía la doctora Kerry Doyle cómo los artistas en su creatividad intervienen en el espacio intervienen en el museo y crean nuevas narrativas en torno a estas conceptualizaciones que ellos hacen y eso sería súper interesante ese es el primer programa que yo propondría otro programa muy adaptable a la red es el de las curadurías en la web 2.0 esto me refiero que si bien sostengo que no se trata de empezar a hablar de lo que llaman los museos digitales sino más bien de hacer exposiciones curadas para este momento de la web curadurías pequeñas cuál es el sentido de una curaduría es la generación de un discurso en torno de una colección o de una temática pudiera haber un ejercicio de curadurías de este tipo que no requieren mayor inversión que el trabajo que pagarle a la gente que lo haga porque serían pues fotografías serían incluso hasta renders en tercera dimensión donde se pudieran hacer este tipo de exposiciones y que creo que hay el talento el conocimiento y el personal técnico que puede solucionarlo sin mayor problema el tercer programa es el personal del museo en línea sería padrísimo que ahorita los museos abrieran un programa para que conociéramos al asesor educativo al custodio a la gente que da las visitas guiadas a la persona que está en las taquillas pues porque ellos nos vemos en los museos pero difícilmente platicamos con ellos y sería muy padre conocer a esas personas que tienen nombre vocación y muchos años de trabajo en el museo sería bien padre conocer ah miren ahora vamos a platicar con el custodio que lleva trabajando 25 años en la galería de historia o con el asesor educativo que fue el que instrumentó un programa que se llamó los museos y los niños en el arte en el museo X o incluso la gente que ha hecho proyectos digamos vanguardistas dentro de los museos por ejemplo en el caso de la atención a poblaciones vulnerables como son niños en situación de calle personas en situación de calle esto lo menciono porque por ejemplo aquí en la ciudad de México hubo una experiencia en los años 90 cuando el museo nacional de arte el museo del templo mayor y el museo Franz Mayer llevaron a cabo un proyecto de este tipo los tres trabajando coordinadamente que ese es el otro nivel de trabajo que tampoco estoy viendo como los museos se junten para generar proyectos en común en aquel momento estos tres museos el museo nacional de arte el museo del templo mayor el museo Franz Mayer hicieron programas educativos de visita para las personas que estaban en situación de calle y que estaban ahí en el centro son los que vivían afuera de los museos y estoy hablando de los tres espacios la plaza de la Santa Veracruz la plaza Tolzá y la plaza que está entre la catedral y el museo el templo mayor entonces pues eso también sería muy interesante conocer a este personal que tiene esa experiencia y que nos contar esas historias que lamentablemente tampoco están escritas en ningún lado eso que les estoy contando no está escrito en ningún lado y yo quisiera creer que digamos dado que nuestros museos son espacios donde se preserva la memoria histórica y nuestro patrimonio ellos también tengan su propia memoria a veces me da mucha tristeza que hay museos que no tienen memoria no tienen esta memoria el catálogo el expediente de aquellos proyectos que hicieron hace 15, 20 o 30 años y que es muy difícil reconstruir su historia para quienes los investigamos qué fue lo que hicieron por ejemplo en los años 70 en los años 80 en los museos y cuáles eran las políticas museológicas que predominaban en esa época las exposiciones hacia qué públicos estaban orientadas y cómo han venido evolucionando y bueno estos le llamamos los expedientes técnicos a nivel museográfico el otro aspecto el otro componente del programa es un programa formativo este es el que yo les estaba comentando que sería como el programa de alfabetización museal de los públicos por ejemplo no veo que hay un museo que entienda que necesitamos saber los públicos qué es un museo cómo lo visitamos qué me sugieren siempre damos por hecho que la gente ya sabe qué es un museo y qué es la museografía qué es la curaduría qué es una colección qué es una semiosis sustituyente etcétera no pues no no demos por hecho eso porque hay mucha gente que no lo sabe incluso la misma gente que trabaja en museos a veces no conoce la terminología técnica entonces ¿a qué se refiere este otro componente del programa? alguien que nos explique qué es un museo o qué es el museo con nombre y apellido qué características tiene cuáles son las sugerencias y estrategias de visita eso eso la asesoría educativa lo tiene muy claro los asesores educativos hacen eso ellos determinan el tiempo en el que un grupo de 15 o 20 personas va a recorrer el museo y en la sala 1 la sala 2 ya determinan cuáles son los temas que se van a tratar los dispositivos didácticos reactivos si se van a aplicar para hacer de la visita una una experiencia significativa y trascendente cómo se llamaría en esto en el lenguaje del método de acercamiento crítico planteado por el maestro Francisco Pondex Infante cómo interpretamos una exposición no leemos o sea hay que explicarle a la gente y esto es un trabajo que insisto es una tarea del museo decirle a la gente que los museos no son un libro y que la gente no necesariamente tiene que ir a leer hay una fuerte componente de patrimonio que tenemos en nuestras salas que debe de aprender a verlo y disfrutarlo esos son consejos que pudiera ser muy padre y ese es el contacto que se puede establecer con los públicos en esta en esta cuarentena otro nivel de mayor complejidad museos en colaboración quisiera yo pensar museos en colaboración dos o tres museos trabajando conjuntamente para lanzar una oferta en común a través de este medio y digo cuál oferta pues los creativos de los museos seguramente en una reunión definen tres o cuatro proyectos estupendos y luego el otro sería implícate implícate ya es desde tu usuario activo ven acércate a nosotros y planteanos preguntas solicítanos información qué es lo que te gustaría en la reapertura este es el momento cosa que a veces no hay tiempo de hacer y de preguntarle a los públicos qué te gustaría ver en mi museo qué actividades te gustaría que se realizaría porque yo soy de las personas que sí creen que tarde o temprano vamos a poder volver a interactuar como antes por supuesto siempre y cuando pues lo podamos hacer con seguridad existe una vacuna que nos garantice la inmunidad bueno el no contagio y si nos contagiamos un tratamiento que evite que la gente se muera bueno pues esas son mis ese sería como en términos de mi participación mi recomendación de un programa con estos seis ejes y que puede ser bastante interesante y fructífero más allá de lanzar actividades y actividades y actividades sí programáticas con objetivos muy específicos cada una de ellas muchas gracias muchas gracias maestro Lucio su aportación siempre enriquecedora entonces aquí tenemos ya pues tres tres puntos este con nuestros tres invitados tenemos media hora nada más pero yo quisiera ya no me va a dar tiempo de leer los los saludos pero bueno nos están viendo desde el Museo Franz Mayer también desde Lina desde el Museo Universitario Lopoldo Flores Toluca Estado de México desde la delegación de San Pedro Totoltepec en Toluca pero yo quisiera antes de terminar esta mesa porque el tiempo está encima hay muchas cosas que se nos van a quedar en la mesa pero yo quisiera profundizar sobre la parte de las que a partir de estas posibilidades y esta pregunta es para la doctora Doyle la maestra Doyle a partir de estas posibilidades de las que ya se han hablado con los tres participantes y retos de construcciones críticas en los programas educativos en esta era de la digitalización ¿qué alcance tendrá ahora la práctica educativa informal dentro de las instituciones y o centros donde se exhiben y difunde la cultura y las artes maestra Doyle ¿cuál será el alcance ya para la práctica educativa en los museos? Bueno pues antes antes de responder quería nada más agradecer al maestro René y al maestro Lucío por sus comentarios y se me hizo muy interesante felicitar René por tu trabajo es algo bastante impresionante bastante impresionante pero se me hizo interesante que nosotros desde nuestros distintos perspectivas y puntos de vista desde Ecuador y la frontera de Estados Unidos México llegamos a este algo muy importante que lo tangible de los museos y el alcance con la gente es algo que tenemos que tener enfrente de nosotros y luego yo creo que se balancea muy bien con los comentarios de Lucío de la manera en que estamos usando las redes que no estamos tirando cosas en las redes nada más por ser relevantes o ser presentes o ser visibles y todo pero tenemos que pensar muy muy bien no hay nadie creo que en este panel ni tampoco en nuestro campo que piensa que no podemos mejorar nuestras ofertas virtuales o sea es algo que tenemos que hacer como museos y poder ver las colecciones digitalmente y tener alcance a los archivos y todo eso es muy 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 importante pero hay algo más en nuestra práctica que es muy esencial a lo que somos como museos o espacios culturales así como nosotros es lo tangible o sea este contacto con la gente y también reconociendo que todavía vivimos en un mundo y desgraciadamente hasta en los Estados Unidos en una ciudad como El Paso vivimos en un mundo que no todo el mundo tiene el mismo alcance y acceso a la tecnología y no podemos pretender que eso es algo universal yo creo que lo que nosotros estamos tratando de ofrecer en este momento sí tiene una relevancia pero en un principio nuestras respuestas eran así como responder a la crisis que vamos en línea que vamos a trabajar así de distancia vamos a seguir como normal con las exhibiciones pero ya van a ser virtuales y todo y creo que ese es un momento de tomar un descanso para reflexionar muy muy bien de la esencia de nuestros espacios y creo que solamente con este descanso con esta reflexión seria de cuál es lo esencial de lo que ofrecemos a la comunidad vamos a tener una presencia que de veras tiene impacto al nivel educacional pero también como dice el maestro Lucía que no es una educación formal formal tenemos algo más que está pasando en la educación informal que nosotros manejamos en nuestros espacios y también quería mencionar que una de las cosas que estamos ya discutiendo mucho adentro al equipo de nosotros que somos muy pequeños cuatro personas nada más pero también estamos haciendo colaboraciones con otras instituciones aquí en el paso en Ciudad Juárez para pensar cómo podemos así trabajar en conjunto no solamente para esos momentos virtuales pero también en la comunidad pensando en intervenciones en parques y espacios públicos tenemos toda una serie de intervenciones aquí en el mismo campus aunque no hay mucha gente o sea los que llegan y todo en colaboración con el departamento de músico y teatro y dance y estamos pensando cómo podemos ir llevando estas ofertas a las comunidades cuando ellos no pueden llegar a nosotros y tiene que ser maneras así como obviamente no tradicionales estamos pensando en muchas posibles posibilidades pero sí tenemos que pensar más allá de las paredes de los museos pero también más allá de la pantalla creo así es maestra estoy de acuerdo yo creo que se va a tener que programar desde los museos de las dos formas creo que ya ahorita la cultura digital llegó para quedarse por supuesto pero no tenemos que dejar tampoco afuera la parte presencial que es que por naturaleza por naturaleza existen los museos y los centros culturales yo creo que es muy importante también lo que lo que dijo el maestro René Cardoso sobre la tangibilidad el museo tiene que ser tangible si no deja de ser un museo pero ahorita pues es la única herramienta con la que contamos y habrá que repensar cómo se va a programar para no excluir a todos los públicos tenemos que repensar y como usted bien dijo hace un momento pues es un momento de experimentación entonces es muy importante su aportación hay una pregunta para el maestro René Cardoso que lo hace perdón ya se me perdió estaba preguntando una persona maestro René que de dónde saca los fondos el museo este Remigio Remigio Toral bueno bueno eso fue autogestión en gran parte sigue con autogestión ese museo todos los días existen aportes del propio personal aunque ustedes no lo crean ¿no? eso es lo que se reúne allí lo que es la pasión el trabajo el amor por ese museo y también es la autogestión con las entidades de financiamiento público aquí el Banco del Estado fue quien aportó la mayor cantidad de dinero para la restauración de la casa y el propio municipio de Cuenca que también aportó con sus recursos para poder hacer esta gran tarea de lo que era la recuperación de ese museo eso es ok muchas gracias este felicitar voy a continuar un poco con los comentarios felicitaciones al maestro Lucio Lara como siempre escucharlo aclara muchas dudas a todas las situaciones y problemáticas que se viven desde la cultura y como siempre una solución propuesta para los cambios que necesitan los espacios culturales siempre en comunión con el público si es lo que exactamente estábamos comentando en este momento dice Fulgencio Vargas Vargas que en Acaso Chitlán Hidalgo México se requiere un museo etnográfico para guardar la memoria colectiva del pueblo Nahua de nuestra región bueno entonces pues ya nos queda poco tiempo pero yo quisiera también que a ver si podríamos profundizar un poco sobre ahora qué va a suceder esta pregunta es para el maestro René Cardoso con esta transformación en los programas educativos de los museos que esencialmente se concebían a partir de las exposiciones y que por ahora estas exposiciones no se están generando de manera natural ¿no? este ¿cómo usted ve esta transformación de los programas educativos? bueno yo creo que una de las principales tareas en confinamiento a puertas cerradas que tenemos que hacer en los museos algunos están abiertos otros todavía están cerrados yo creo que hay una enorme tarea interna en los museos quiero que indicarles que yo vengo de una escuela mexicana yo me formé en Churubusco en la promoción del 77 78 y tuve a grandes maestros algunos conocidos también por Lucio como el mismo Alfonso Sotosoria con el mismo Felipe La Cotur Miguel de la Madrid etc y ellos me dieron muy claramente unas directrices unos caminos muy ordenados desde el punto de vista profesional que deberíamos seguir en los museos y que eran las funciones establecidas en ese momento en el museo que han pasado ya 42 años desde ese curso y siguen siendo absolutamente válidas y estos maestros decían que hay dos grandes hemisferios en los museos el hemisferio interno que es la investigación la documentación la conservación la restauración y el hemisferio externo que es la exposición la educación los programas de difusión creo que eso ha funcionado muy bien al menos para mi experiencia sigue funcionando muy bien y esto me ha permitido tener una idea muy clara muy ordenada de cómo tienen que estar estructurados los museos actuales entonces tenemos estos dos grandes campos de acción el campo interno que es enorme con las colecciones que tiene el museo Remigio Crespo Toral 28 mil piezas ya podrán imaginarse el enorme trabajo que tenemos nuestra tarea no ha concluido solamente con el inventario de esas colecciones tenemos que abrir ya los catálogos Lucio sabe muy bien el enorme trabajo que queda por hacerse allí tenemos que abrir ya las investigaciones ya curadas para cada una de esas colecciones ponernos al día en las tareas de la investigación ese es un trabajo que acompañará a lo largo toda la vida del museo pero creo que se debe aprovechar y esa ha sido mi recomendación a la red de museos cuencanos que debemos aprovechar este retiro que tenemos de la parte externa poniéndonos al día con estas tareas de absoluta responsabilidad con nuestros patrimonios que son tareas que tenemos que cumplirlas de la mejor forma porque los museos son de nuestros ciudadanos el patrimonio que custodiamos son de pertenencia colectiva y en eso tenemos que ser absolutamente claros y muy responsables cuidar de una mejor manera esas memorias cuidar totalmente ese patrimonio tangible e intangible de nuestras culturas eso es fundamental que mejor tiempo para aprovechar para ponernos al día con todos estos programas que estos momentos de pandemia luego vendrán ya las exposiciones y por supuesto que como tarea también fundamental curatorial en la investigación saldrán las exposiciones ya pensando en la post pandemia que vamos a presentar como vamos a estar más actualizados con esta nueva forma de mirar el mundo allí tendrán que venir muchas propuestas de diferentes áreas multiprofesionales ¿no es cierto? que tienen que darnos todas esas nuevos saberes esas nuevas perspectivas a lo que va a hacer el museo post pandemia eso es para mí una de las acciones más importantes y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Kerry no se trata de alimentar y alimentar todos los días las redes con los programas y poner nuestros videos que por supuesto son interesantes es importante no, no, no yo creo que hay que tranquilizarnos un poco y decir bueno sí son fundamentales los trabajos en línea tenemos que reforzar esos trabajos en línea pero el museo tiene que continuar vivo con lo que son sus colecciones con lo que es esta actitud de mirada absolutamente tangible a lo que son nuestras propias vidas a los problemas que estamos viviendo actualmente no solamente ahora en pandemia el museo siempre tenía que haber estado identificado con las vidas de los ciudadanos con los latidos de nuestras ciudades ¿qué piensan esos ciudadanos? como decía hace un momento Lucio ¿qué están pensando nuestros ciudadanos sobre los museos? ¿cómo pueden aportar nuestros museos a su desarrollo personal? a sus economías también domésticas ¿qué puede hacer un museo en estos sentidos? ahora esta parte social del museo se va a ver potencializada de una forma mucho más amplia esa es mi esperanza gracias muchas gracias maestro René Cardoso hablando sobre estas programaciones post-COVID de la que usted menciona yo le quería preguntar al maestro Lucio para que ampliara y profundizara este tú hablaste sobre los una propuesta ¿no? de seis puntos fundamentales para reactivar y rehabilitar ¿no? este ahora con esta nueva normalidad los programas educativos pero ¿qué nuevos formatos de exhibición se utilizarían en un futuro en una etapa post-COVID Lucio? ¿no te escuchamos Lucio? sí, ya estaba apagado a mi micrófono ¿te refieres a cuando los museos a la reapertura de los museos? ¿qué nuevos formatos se utilizarían cuando se abran o se reabran los museos es la pregunta no, no te escucho es que está apagado tu micrófono ¿ya me escuchas? ya sí sí, exactamente ¿cuáles serían los nuevos formatos de exhibición? ¿cuál sería tu propuesta para estos nuevos formatos de exhibición en los museos hacia un futuro? sí, bueno pero entiendo que te refieres a que el museo se abre si volvemos a la normalidad normal como le llamábamos o sea, como vivíamos antes del 23 que no había problema que estuviéramos reunidos en el metro en el museo en ningún lado en el transporte público yo no hablaría de ningún formato nuevo me parecería más bien que pues tendríamos que retomar nuestras actividades si te refieres a que el museo abre con esta en semáforo vamos a decir no el verde aquí como estamos planteándolo sino del naranja ya pasamos al amarillo y en el amarillo dicen que se pueden reabrir los museos bueno pues mira yo lo que he estado viendo si tendría que haber por ejemplo repito y esto lo platicábamos hace un tiempo en otro panel que eran los dispositivos de seguridad bajo un plan de manejo y una estrategia de operación muy clara basada punto número uno en las indicaciones de las autoridades sanitarias si todavía existe el riesgo de contagio aunque sea mínimo pues evidentemente tener una estrategia de operación como muchas de las veces hacemos cuando instrumentamos un operativo en un día por ejemplo en las zonas arqueológicas el 21 de marzo el 21 de marzo es un día muy especial porque en los sitios arqueológicos como Antioquia Canzuchicalco el cerro de la estrella el Guisaystépetl pues hay gente que va precisamente al cerro a ser parte del ritual incorporarse al movimiento del universo al movimiento de los astros y para esto pues evidentemente se requiere una estrategia de operación en este caso sí algo similar tendrá que ocurrir con la sana distancia evidentemente que la capacidad de carga de cada sala pues corresponda como le han hecho en los restaurantes al 30% y me parece que funciona bastante bien yo tenía temor el otro día de ir a un restaurante pero bueno me di cuenta que en una sala donde había un espacio donde hay 10 mesas nada más estaban ocupadas dos y estábamos los comensales en extremos entonces bueno eso da relativa confianza yo hablaría más que de nuevos formatos de exhibición más bien de las medidas de seguridad para que no nos contagiemos porque no creo que después de la pandemia tengamos que pensar en otro si entiendo bien hablamos de formatos de nuevas exhibiciones esos con pandemia o sin pandemia han estado evolucionando y de manera súper interesante yo diría por ejemplo que en los últimos 20 años donde ha estado la innovación del mobiliario museográfico incorporada al discurso expositivo ha sido en los museos de ciencia sin duda alguna los museos de ciencia con esta necesidad de representar ideas procesos teorías e hipótesis han utilizado una gran cantidad de recursos tanto tecnológicos como mecánicos y maquetas para representar fenómenos de la física la química y la matemática y que eso es bueno pues evidentemente han revolucionado repito el mobiliario museográfico y el lenguaje museográfico pero no si es tu pregunta concreta no veo no se me ocurre algo así que tuviéramos que informar en algo para regresar si creo que no planteé bien mi pregunta porque iba hacia si estábamos hablando de que los programas educativos pues hasta el día antes de la pandemia se habían concebido desde las exposiciones ¿no? ahora ¿qué posibilidades hay entonces de qué propuestas hay en los formatos de exhibición para este para generar los programas educativos ¿no? Mira yo creo que ya entendí bueno así tu pregunta es muchísimo más clara y a eso la respuesta es que dentro de un de un proyecto de diseño de una exposición porque hay que hay que tomar en cuenta que les decía un principio la práctica educativa como bien lo mencionaste un término muy bien muy correcto cuando iniciaste tu intervención la práctica educativa en el museo pues no se da al margen de las exhibiciones es al revés la práctica educativa los servicios educativos tienen sentido a partir de que operan diseñan los dispositivos para hacer accesible un discurso ya museográfico y curatorial construido entonces por eso es tan importante la participación de los de la asesoría educativa porque es lo que va a ofrecer ese consumo con una manera diversificada ahí es donde entra donde tu pregunta entra precisamente a qué me refiero dentro del proceso de una exposición ya que se define la temática se hace la cura se hace la investigación la curaduría el guión museológico el guión museográfico toda la producción se monta y se inaugura después cuando se opera la exposición hay una gran cantidad de actividades pero antes de eso yo le llamaría que hay un proceso que es la derivación a medios de los contenidos expositivos y la derivación a medios es los contenidos que para no saturar una exhibición físicamente hablando tendrán que derivarse a diferentes medios a los medios digitales a una audio guía a una página web etcétera ese despliegue despliegue de información y de conocimientos bueno este es un momento pero idóneo como para experimentar y cómo utilizar esos medios que muchas de las veces como decía yo en principio son algo secundario complementario a las exposiciones entonces mi sugerencia es precisamente punto número uno que se tome en cuenta un programa con estos seis ejes que mencionaba y te los mando al rato se los mando a todos los seis ejes para que al rato se los comparto a ustedes o no sé en algún medio de la gente que quiere escribir al correo me escriban a luciolaraplata arroba gmail.com y les mando los ejes que de hecho lo que voy a hacer es desarrollarlos o sea hacer un pequeño resumen de cada uno y poner un esquema de cómo en la derivación a medios en este regreso bueno con esta experiencia que tuvimos de la pandemia del encierro del confinamiento del aislamiento pudieran fortalecerse muchas de las actividades educativas con este fin didáctico pedagógico orientado al conocimiento orientado al aspecto lúdico y orientado al aspecto crítico reflexivo ok muchas gracias lucio gracias ya tenemos el tiempo encima este solo quiero leer tres últimas este comentarios maría maría aleksandra buitrón felicitaciones a todos los expositores magnífico espacio para compartir sus conocimientos y sabiduría muchas gracias una conferencia que merece una segunda parte ojalá pronto estoy de acuerdo javier 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 vintimilla excelente panel de profesionales que nos van a ayudar a realizar las tareas en nuestro museo antes durante y después de la pandemia felicidades es bueno pues les digo que ya el tiempo está encima todavía hay muchos temas que se quedaron para reflexionar se quedaron sobre la mesa este esperamos continuar con este tipo de conversaciones son enriquecedoras ver diferentes puntos diferentes escenarios este les agradezco muchísimo que hayan asistido que hayan aceptado la invitación nada más quisiera pedirles si pudieran brevemente decir sus conclusiones muy breve porque tenemos el tiempo encima entonces comenzamos con la maestra Doyle por favor sus conclusiones también agradecer de nuevo la invitación ha sido una conversación muy rica para mí y creo que los o sea mi pensamiento final es eso de que tenemos que balancear lo virtual lo necesario de lo virtual con lo tangible pero más que todo en servicio de nuestros públicos tenemos que así como tener muy enfrente de nosotros en cada momento que lo que estamos haciendo es no es nada más actividades y hacer visible y todo pero es hacer un servicio importante a nuestros públicos gracias muchas gracias maestra Doyle este maestro René Cardoso por favor sus conclusiones muchas gracias a ustedes por su magnífica forma de moderar esta mesa de ronda gracias a maestro Lucio Lara a Kerry Doyle a todos los asistentes a esta reunión y lo único lo único que me queda por decirles es que nunca perdamos la esperanza estamos trabajando en los campos culturales con las mejores energías es el momento de repensar muchas situaciones pero bueno vamos adelante vamos saliendo en todos estos retos nuevos que tenemos y pues un abrazo fraterno a cada uno de ustedes muchísimas gracias buenas noches desde Cuenca Ecuador muchas gracias maestro René Cardoso maestro Lucio Lara muchas gracias por su generosidad al maestro René Cardoso a Kerry los admiro mucho magníficas sus presentaciones y además la actitud con la que hacen su trabajo y su profesionalismo los admiro mucho como siempre se los he dicho a la maestra Dalí Mendoza muy buena moderación muy buenos los comentarios llegamos al objetivo esperado y a todos los compañeros que están en el en la transmisión muchísimas gracias somos compañeros somos de la comunidad de museos la mayoría de la gestión cultural y creo que tenemos mucho por hacer y los conozco a mucha la gente que veo que está conectada los conozco y me da muchísimo gusto este que gente entusiasta con compasión con amor por esta tarea de por la por el cuidado por su preservación y divulgación de nuestro patrimonio pues estamos comprometidos realmente en esto y muchísimas gracias por la mesa por este espacio maestra Dalí al contrario maestro Lucio gracias a todos ustedes gracias por sus participaciones excelentes excelentes contribuciones que nos dejan para mucho tiempo reflexionar el tiempo está cambiando las cosas están cambiando diario ¿no? de forma tan abrupta ¿no? y y entonces hay que estar este pues experimentando reflexionando sobre como nosotros como trabajadores del museo ¿no? este pues todo lo que tenemos los retos que tenemos ¿no? en el presente y a futuro ¿no? entonces es muy importante este estas contribuciones que con sus reflexiones en el tema ¿no? antes de terminar y antes de cerrar sí dígame sí dime no nada más era que si que luego les que si les podríamos luego dar una noticia ah sí sí en eso a eso iba no les iba a comentar no sé si Diana podrías este compartir la postal del del próximo curso que se va a dar en en de forma virtual aquí en la en el museo legislativo y es precisamente sobre el museo pedagogía ¿no? este es un curso virtual eh museo pedagogía una aproximación a los museos desde una perspectiva educativa en tiempos de la nueva normalidad ¿no? y va a impartir el maestro Lucio Lara es completamente gratuito el cupo es limitado entonces por favor les pedimos que se inscriban eh eh con solo tienen que enviar una una carta de motivos ¿no? con su nombre completo y teléfono al correo al correo electrónico que está en la postal se va a estar compartiendo en las redes sociales del museo ¿no? para que manden su este su carta de motivos esto la carta de motivos solo es para conocerlos ¿no? solo para saber quiénes son de dónde vienen cuál es por qué su interés en tomar el curso solamente ¿no? y para tener por supuesto el registro ¿no? con ustedes se entregará una constancia este con el 90% de la asistencia y entrega de trabajo final ¿no? entonces en cuanto ustedes estén inscritos se les dará todos los datos para acceder al curso virtual que será en el mes de agosto con el maestro Lucio entonces pues no me queda más que agradecer su participación a todos muchas gracias nos vemos en los próximos eventos del espacio cultural San Lázaro sigan las redes de la biblioteca legislativa del espacio cultural San Lázaro y del museo legislativo muchas gracias y buenas noches a todos gracias Edalí buenas noches hasta luego gracias 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 Edalí estuvo muy bonita gracias Lucio felicidades ya terminó la transmisión creo que sigue en vivo sigue el streaming amén